Un hacha de tenis en ferro de la mano de Mariano Llegués y Sebastián López Urba. Segunda categoría para ambos. Hoy Washington, el torneo del cual disputan un lindo partido. Dos jugadores que les gusta ser agresivos. Pegarle. Sobre todo con los drives. Ace. Bien sacado por parte de Seba. Para 15 iguales. Que comentamos que también cuando quiere su revés lastima bastante. Hendido fuego. En sus dos golpes. Al saque. Muy punzante. Tiene ese revés. También tiene un arma muy sólida. Pero lo de recién, con un drive cruzado. Muy bien logrado. Bueno, Llegués no conecta. Y rápidamente, detrás de haber venido de un 0-15, se pone 40-15 López Urba. Un saque abierto. Excelente pelota de López Urba. Y game para él. Y game para él. Gracias.